Felicitarte por el nombramiento, felicitar también a las AES del Hombre porque comentábamos ahora, le han dado recientemente los premios Bravo, que es un reconocimiento de la conferencia episcopal, es un reconocimiento más que merecido, que a nosotros, lo puedo decir porque a mí me pueden reñir, hombre, yo me sorprendí porque pensé que ya se lo habían dado, porque un proyecto de la envergadura de las AES del Hombre yo creo que tiene bien merecido este homenaje y todos los homenajes que se le han hecho. Estamos hoy para celebrar, para celebrar el éxito de esta edición, es una edición más, yo siempre recuerdo, yo me gustaría recordar a Pepe Belicia que hizo de estas exposiciones, de este proyecto, un proyecto de esperanza, que es lo que yo creo que hoy simboliza el camino y el conjunto de las exposiciones de las AES del Hombre y más en una época como esta. Yo creo que esto no solamente es el arte, la exposición, la cultura, sino también el mensaje de esperanza que Pepe siempre quiso dar a través de estas exposiciones y hoy es un buen día para recordarle. Vamos a prorrogar esta edición hasta el 25 de septiembre, es una buenísima noticia, es una buena noticia para Carrión, es una buena noticia también para Zagón, donde iremos posteriormente y hemos conseguido en un año terrible como este, pues como decían las cifras, vamos a ir a las 200.000 visitantes. Es una enormidad de gente, es un grandísimo impacto para este entorno y para nuestro medio rural también. Comentaba Gonzalo que empezamos con dificultad, pero Gonzalo es la prueba evidente de que se puede llegar a acuerdos incluso con los ciudadanos. Y que se puede trabajar en conjunto cuando se tiene un objetivo común, porque hemos tenido puntos de vista diferentes, pero un objetivo siempre común, que es mejorar las condiciones de nuestras gentes, de las gentes que viven en nuestra comunidad, en nuestro entorno rural, mejorar sus condiciones y dar a conocer el inmenso tesoro que tiene nuestra comunidad. Nuestra comunidad es una de las comunidades más ricas del mundo en patrimonio y en cultura y toda nuestra política cultural de estos dos años ha sido darla a conocer y darla a conocer en su territorio, a lo largo del territorio, en el entorno rural, que en todas nuestras actividades culturales, y tengo que agradecer hoy al consejero de Cultura el inmenso esfuerzo que se ha hecho por programar actividades en todos y cada uno de los municipios, en no hacer de la cultura algo exclusivo del urbanita, algo exclusivo de la gente que vive en la ciudad, sino regar toda la comunidad con conciertos, con el file, con todas las actividades culturales que se han hecho a lo largo de estos dos años. Esta es una buena muestra de cómo podemos revitalizar con la cultura también nuestro entorno rural. Así que hoy es un día de celebración, podemos anunciar que vamos a prorrogar la exposición, vamos a continuar con nuestras ayudas, con nuestros proyectos, no solamente el montaje expositivo, sino toda la tarea que se hace en las iglesias de restauración, de promoción, de promoción de rutas alternativas en el entorno. El resultado ha sido espectacular. Yo está aquí el alcalde, que creo que también está satisfecho de todo lo conseguido, y la verdad es que hoy es un gran día, un gran día para celebrar. El próximo día, si quedamos al sol, será mucho mejor, pero os agradezco que estéis hoy con nosotros para hacer bares. O sea, se cierra ahora hasta febrero y luego se abre de febrero hasta septiembre. Hasta septiembre, hasta el 25 de septiembre. Esa es nuestra intención. Gracias.